Son las 22 horas con 5 minutos, estamos de retorno y han visto quién está con nosotros. Es Alexis Andrade, director de proyectos de la Agencia Boliviana Espacial. Vamos a hablar de esto que ya venimos conversando este tiempo y de verdad tenemos que entender la magnitud de lo que significa Internet satelital y la transparencia de conocimientos. Por ello está con nosotros Alexis, es un gusto. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Hablemos de Internet satelital. Sí, el Internet satelital es un servicio que da la Agencia Boliviana Espacial. Al usuario final, al cliente final, nuestros clientes más grandes en realidad son empresas, como por ejemplo Intel o también instituciones grandes como YPFB, la aduana, migración, entidades financieras, etc. Pero el Internet satelital es un servicio que está dando la Agencia Boliviana Espacial directo al usuario. Ahora, ¿a qué usuario es al usuario? Sí, ¿a quiénes llega eso? Exacto, el Internet satelital es Internet, el Internet que conocemos, sin embargo, viene por satélite. Y está enfocado a un público donde no tiene opciones de Internet porque todavía no ha llegado la cobertura de Internet. Entonces, como no tiene estas opciones... Zonas alejadas estamos hablando. Estamos hablando de zonas alejadas, pero ni tan alejadas, ¿no? A veces hay zonas, digamos, dentro de... o periurbanas, digamos, que todavía la cobertura no ha llegado. Si bien ha crecido bastante la cobertura del Internet por cable, todavía no ha llegado a cubrir toda la población. Entonces, para esos casos, el Internet satelital es una opción. Es un Internet que está más enfocado al fin productivo que al fin recreativo, digamos, ¿no? Más que para ver videos, está enfocado para fines productivos. ¿Y se puede contar con ese servicio? ¿Y se cuenta con ese servicio? Sí, se cuenta. Digamos, si un cliente quiere obtener el servicio, ya estaría instalada la antena en 10 días. ¿En 10 días? En 10 días y funcionando. ¿Y cómo están? Me refiero en cuanto a los costos, a esto que le interesa, ¿no? Porque depende cuánto se haga, no sé, la velocidad, esos detalles, por favor. Sí, en realidad los costos dependen de las velocidades. Entonces, el costo, el paquete más pequeño es de 550 bolivianos y, de acuerdo a las características, el monto va subiendo. Un paquete pequeño, digamos, de 550. ¿Qué características tiene? Es un paquete pensado, como comentaba, más para fines productivos, digamos, transferencias de datos, llamadas por WhatsApp, por ejemplo, textos, navegar por Internet, leer noticias, enviar documentos, recibir documentos de forma fluida. Lo que normalmente hacemos en el Internet, pero dejando un poco de lado, digamos, los videos, que es que eso consume más velocidad, ¿no? Y, por ejemplo, algunas experiencias positivas de este tipo de Internet son en pequeñas empresas, digamos, pequeños emprendimientos, donde en definitiva no tienen Internet si no es el satelital, ¿no? Es la única forma de llegar, digamos. Exactamente. Entonces, en esos casos, como, por ejemplo, pequeños hoteles ecológicos, digamos, estamos hablando del TIMI, Salar de Uyuni, los Yungas, que antes no contaban con ese servicio, ahora cuentan. Sí, porque si bien el Internet satelital es más caro porque tiene una nave espacial, digamos, que es un recurso más caro que el terrestre, los costos han bajado en Internet satelital antes, sin satélite boliviano y ahora con satélite boliviano. Ah, hay una diferencia. Bueno, yo le iba a decir, por un lado, si bien estos lugares que son un poco más alejados, son a periurbanos, o lugares donde no se contaba, pero sin embargo existe mucho turismo, como es Uyuni, como el Salar y estos lugares, ahora cuentan. Ahora sí. Ahora cuentan con este Internet satelital que resulta ser un poco más elevado que el que tenemos acá en las ciudades. Exactamente. Pero sin el satélite Tupacatari, eso estoy entendiendo, ¿el costo era mayor porque uno lo alquilaba? Exactamente. El costo era aproximadamente tres veces más que el que es actualmente. Siempre que un paquete pequeño de 550, que es el más bajo, antes, ¿cuánto nos costaba? Estaba por los 1,600 bolivianos aproximadamente. O sea, sí existía el servicio, pero era como que más inalcanzable. Exactamente. Siempre existía, exactamente. Entonces ahora pequeños emprendimientos ya no necesitan ser medianos o grandes para acceder a este servicio, y esa es la diferencia que está logrando la agencia. Entonces, ¿cómo están llegando a varias regiones ya y han tenido esta solicitud? Sí, sí, en realidad ya es un servicio que ya se ha iniciado hace un tiempo. Están alrededor de 200 antenas ya en todo el país, más de 120 clientes que ya cuentan con este servicio en particular, usuarios finales con los que trabaja la AVE. De hecho, es importante conocer más detalles, más informaciones, cómo ustedes se contactan. Si alguien está muy interesado y dice, nosotros necesitamos el servicio, ¿cuál es la forma de comunicarse? Pueden acceder a la página web, abe.bo. Entonces ahí van a encontrar mayores informaciones, incluso los números telefónicos para contactarse. Hay una línea 800 también a la que pueden llamar y bueno, acceder a este servicio de forma rápida. Como le comentaba, en 10 días la antena ya está instalada, ya tienen internet en un lugar donde no tenían ningún tipo de señal. Repitamos, por favor, el número para comunicarnos. El sitio web es abe.bo. La línea telefónica es 214-1110 y son los medios por los que nos pueden contactar. Muy bien, Alexis, ha sido de verdad un gusto conocer un poco sobre Internet Satelital, los servicios que tenemos a partir del satélite y bueno, ahí a las líneas que les hemos pasado. Pues sí, también sale en generador de caracteres. Las informaciones, ahí están. Gracias, ha sido un gusto, Alexis, que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos la llamada de todo el público. Claro que sí. Vamos a una breve pausa en el programa. Al retornar hablamos de varios temas y este, por ejemplo, que lo conocíamos hoy, el tema del secreto bancario. Se levantó el secreto bancario para el presidente y vicepresidente y la solicitud está hecha además porque la normativa permite aquello a solicitud de las autoridades. Los detalles cuando retornemos. Una pausa y volvemos.